Chiquitita Vení que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueño, con chiquititas Se va, no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita Vamos, no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita ¡Ya! Amateur, qué sorpresa La misma ñajulita que estuvo Don Solio cuando la vio con el segundo ñajulita ¿Qué hacen por acá? Estamos de compras, amateur Llamó a la señorita Garcés y dijo que va a donar sábanas nuevas para el orfanato Me espera aquí para comprarlas juntos Qué oportuna Qué raro que no esté, debe estar un poco retrasada Permisete, voy a tener un llamadete Perdón, ¿y ustedes en qué andan? En la combi Y tan acorralado que relinquen en chunta Yo le pedí a Lucas que me traiga para hacer unas compritas Bueno, Mago dice que vayan eligiendo ustedes las sábanas y que pongan todo en su cuenta No se habla más, vamos a comprar las sábanas y las ponemos a nombre de la señorita Garcés Ustedes dos, vayan para el hogar que yo me encargo Y vos, dejá de bailar breakdance como Nelson Y prepárate, porque vas a cargar todos los paquetes como una mula ¡Vamos! Un, dos, tres 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 ¡Por Dios! Gracias, Lili ¿A mí? ¿Por qué? Por activar la marioneta de emergencias ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres ¡Tando Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Un, dos! ¡Fantasma! ¡No, no, no! No, no, no. ¿Qué fantasma, Nicky? ¿Fantasma? Soy yo. Sentate. Bueno, es que estamos jugando los fantasmas con Ro. ¿Pero cómo jugando? ¿Vos tenés que estar buscando el hueso de la vieja? ¡Shh! No le digas vieja. ¿Querés ser millonaria, sí o no? Sí, sí. Lo que pasa es que no encontré nada. Estuve buscando. Se ve que vos no sabés buscar. Voy a tener que cavar yo. ¡No, no, no! ¡No! A ver si se enoja. ¿Quién? La vecina, la vecina. No le gusta que hagamos mucho ruido con la tierra y desorden. Y, bueno, entonces déjame que mejor siga yo. ¿Sí? Va a ser mejor. Bueno, bueno. Está bien. ¡No! A esta nana le pasa algo. No me insultó, no me pegó, no me clavó las uñas en los ojos. En algo anda. Y yo voy a averiguar qué es. Miki. Miki. Miki, por favor, escuchame. Nada más quería decirte que ya no tengo nada más contábano. No podemos seguir así. Yo sé, yo reconozco que me equivoqué, que me dejé llevar, que fui una tonta. Pero, por favor, perdóname. Seamos amigas como antes. Miki, te estoy pidiendo perdón. Me pedí perdón porque no te querés quedar sola, ¿no? Pero ahora ya es muy tarde. Miki, soltáme. No queremos traigros en el Club de las Rosas, ¿eh? Agus. No hay más económicas. Bueno, deme doce. ¿Cuánto gasto con estos mugrientos? Amatiu, ¿no te gustaría una de estas para nuestro lecho matrimonial? Mejor elegí un buen par de mortajas. Ahora entiendo por qué tiene esa jeta de ternerito agusanado, doña Julita, ¿no? Claro, porque le arruinamos el encuentro, el desembarranquero que tenía con el cocinero, ¿no? Lo mismo le pasó con el segundo. Empezó con una guiñadita de ojo y después le dio... ¡Basta, chinas brutas! ¡Te voy a matar! ¡Te mato ahora! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡De seguridad! ¡Hay una loca en el shopping security! ¿Qué haces? ¿No te la vas a morir? ¡No te la vas a morir! ¡Cuántame! ¡Llévenela! ¡Fuántame! ¡Llévenela! ¡Mirada! 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 ¡Mirada la loca, niña! ¡Hay una loca, niña! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Qué bien le queda el blanco a Julita! Entre los que encontramos hoy Y los dos de ayer Tenemos, espera Diez y dos igual Doce, buenísimo ¿Y cuánto tiene un esqueleto entero? Espera que lo anote por acá Eh, doscientos seis huesos ¿Qué? Ah, no, querida Yo no quiero ser una vieja de veinte años Y seguir buscando los huesos de una vieja ¡Cállate! Aperte y se despierta la tía Rupertina Dale, dale, sigue cavando ¡Cavá! Dale, bruta Mirá quién viene ¡El fantasma! ¡No! ¡No, tu hermano! ¡Shh, shh! Corre, que no vea los huesos ¡Agarra la bolsa! ¡Dale, ven! ¡Qué enana traidora! Encontró los huesos y no me dijo nada Tiarita de Montt Vos sola no te vas a ser rica Antes me quedo sin hermana ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio A ver, ¿por qué me tiraste ese dardito delante de Connie? ¿Qué dardito? Ese de que me saco de encima a la gente que me dice las verdades en la cara Después Connie me va a preguntar por qué lo dijiste ¡Ay! Vos no vas a saber qué decirle Claro, como no tenés experiencia en pilotear tormentas femeninas Con Connie tuve un par de tormentas que no las pude pilotear ¿Ah, sí? Hace mucho que se conocen Años Meses o días Puede ayudarte a superar el dolor Pero no hay nada que el tiempo no cubre Lo digo por experiencia Dale, confía en esta desconocida Contame qué te pasa Que no me pasa ¿No vas a mi marido? Me enamoré del hombre equivocado Que es el candidato para su hija Y para colmo me puse un detectivo para que me siga Suena duro Pero igual no creo que sea el fin del mundo Creo que tenés que tomar un poco de distancia Y vas a ver que las cosas se solucionan Mi vida no es fácil Ninguna vida es fácil Yo la pasé muy mal hace unos años Bueno, nos pusimos de novios Yo la quería mucho Fue el gran amor de mi vida antes de... Antes de... De venirme para acá Yo me vine a Buenos Aires para olvidar un gran amor Y en Buenos Aires encontraste miles de amores que te consolaron, ¿no? Sí, pero lo único que me interesa todavía no pudo ser Lucas fue el gran amor de mi vida Yo tenía unos problemitas para relacionarme Y él prefirió dejarme Desde ayudarme a superarlos Pero ahora siento que cambié Y por eso volví a buscarlo Mi estrategia no puede fallar Ojalá tuviera yo una estrategia también Para conquistar a mi amor Y para poder librarme de mi marido para siempre ¿De qué estrategia me hablás, Lili? De la del gato y el ratón No me gustan los jueguitos, no me gusta Te quiero hoy, mañana te odio Kelly, no quiero estar enojada con vos Bueno, yo tampoco Bueno, entonces no me hagas enojar Y zafá de la demonia Porque la demonia ya te puso las garras encima Y ahora hasta que no te clave el ojo no va a parar Me encanta que me cuides Bueno, pero aprendí a cuidarte solo Porque esta Lili niñera no va a estar para siempre con vos A mí me gusta que seas mi angelilito de la guarda No Esperá, ¿por qué? No seas así, no tengo nada No me gustan los cachetes manoceros No me gustan Bueno, en eso me haces acordar a Connie Que es bastante arisca también Ah, bueno, no Eso será un problema de Connie y la heladera Pero a mí no me gusta que me toques porque Porque no tengo onda con vos, Kili Brindamos por tu nueva estrategia Y por nuestro encuentro ¿Por qué tenemos que traer todos los huesos acá? Debe estar lleno de ratas ¿Ratas? Sí, ¿no sabés que los otros nos hay un montón de ratas? Mira si nos muerden No, no, no pueden Porque estas ratas son de mi papá Y entonces si nos muerden las hago echar Venga, le escondemos los otros huesos Si no, 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 no No se encuentra mi hermano ¡Dios! ¿No se enojará, tía? ¿No? Digo, porque a mí no me gustaría que tire los huesos entre las ratas ¡Shh! Ven la cacheta a ver si los escucha ¿Cómo te va a escuchar si estás durmiendo en la casucha de perro? Mi nena, los fantasmas están por cualquier lado No seas tonta ¿Podés dejar de decir pavadas? Tía, tía, tía El fanta Está mal ¡Ah! ¡Pantá! ¡Me rompí! ¡Me rompí! Me tenías muy preocupado, hijita ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? ¿Está todo mal con tu hermano? Cada vez peor Ya ni parece mi hermano El taba no cambió mucho Sí, bueno, pero es tu única familia en el hogar No tienen que estar distanciados Tenés que tratar de arreglar las cosas con él, ¿sí? ¡Es que no puedo! Está hecho un tarado que nos hizo pelear a todas y no le importó nada Yo... Yo no quiero insistir, hija, pero... Si yo por ahí Lo mejor sería que te vengas a vivir conmigo, ¿no? Conmigo no te vas a pelear Ni te voy a hacer sufrir Ni nada ¿Vos cuándo te vas? Esta misma noche, hija ¿Me vas a venir a visitar alguna vez? Ojalá pueda, pero... No sé Me parece que ya no nos vamos a poder ver enseguida Te voy a extrañar mucho Yo también, hija Bueno, pero anda, anda, anda Que no quiero que te pelees con Tabana Y menos por mi culpa Es capaz de decirte cualquier cosa Y yo no voy a estar para cuidarte Me quiero ir con vos Me quiero ir con vos Pero ojo, eh, que no se tienen que enterar nadie de esto, eh Porque si se enteran no te van a dejar que te vengas conmigo Y a tu mejor amiga se lo diga, ¿sabes? Bueno Te espero esta noche a las nueve En la placita de acá a la vuelta, eh Venite con lo puesto nada más que yo te voy a comprar todo nuevo Pero... ¿Me podés llevar algo del hogar? Sí, sí Como papi Bueno Andá Andá que nos vemos esta noche, ¿sí? ¿Ves que nos sirvió de nada separarnos? Las chicas te siguen cortando el rostro como antes Por lo menos seamos felices nosotros si volvamos a ser novios Mirá, Tama, no Para mí ponerme de novia con vos fue... El peor error de mi vida Yo lo único que quiero ahora es reconciliarme con Miki Y que ella me perdone nada más Así que por favor te pido que me dejes en paz ¡Qué gracia, tío! ¡Qué divertida! Escuchame, hay que sumarle a la banda de los capos Si tú estás en el fantasma y no se sabe si es mujer o hombre Un fantasma tenemos en la mesa, parece Este fantasma te va a romper la cara si no te casás la boca Eh, ¿qué te pasa? Che, ¿yo qué te hice? ¿Se querés pelear? No, no, pare, pare, no voy a tener algún problema Pero no con nosotros, vamos Vale ¡Vámonos! ¡Hola, cabanete! ¡Hola, capo! A ver cómo andamos de reflejo ¡Esa! ¡Epa viejo! Está bien que no te lleves la combi Pero tampoco es para que me perfores el pecho ¡Ojito! Perdóname, estoy re mal Necesito quemarnos de hombre a hombre ¿Puede ser? Sí, cómo no No te molestas, Lili ¡Ah! 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 ¡No, no, no! La próxima vez me disfrazó de plomeros y puedo escuchar toda la conversación Charla en tranquilidad Chao, chao, chao A ver, amigo mío ¿Qué pasa, capo? ¿Por qué andamos tan caídos? A ver Mirá Hay algo que no entiendo y por más que me rompa la cabeza no lo voy a entender Bueno, bueno, momentito No te la agarres con mi mesita porque yo la limpio todos los días y la cuido mucho A ver, larga el rollo, dale ¿Viste lo mío con Abus? Sí, me enteré Me contó Julepe que ustedes dos están de novios Sí, pero... Ya está, se terminó ¿Eh? ¿Tan rápido? Sí, sí, yo tampoco lo puedo creer Un solo día de novio si ya me dejó A ver, a ver Vos no te habrás pasado de vivo, ¿no? No, no Las que se pasaron de vivo fueron ellas ¿Ellas quiénes? Miki, Vale y Paula Le llenaron la cabeza a Abus y me terminó dejando A ver Me parece que no te termino de entender del todo bien ¿Qué...? Mirá Sus amigas le dijeron que era una traidora y una roba a novias ¿Y todo por qué? Porque Miki estaba atrás mí y yo no le di bola La verdad que las menitas son unas brujas Algunas son brujas Y otras se hacen Mirá, amigo Yo te puedo hablar mucho de mujeres Pero no porque las conozcas a todas, ¿eh? Sino porque me hicieron sufrir mucho Hiciste muy bien en dejarla pagando Esa guacha no se merece ni que la miremos Ni se te ocurra aflojar, ¿eh? Que no te convenza con ese jueguito de que está arrepentida Porque si te la hizo una vez Te la puede volver a hacer Además Yo no le creo que haya cortado con Dabanon Mirá si se va a poner con un pibe Y después va a cortar, ¿no? No, no creo Es una bicha Es una bicha Te dice todo eso para arreglarse con vos Y después seguir de novio con el callejero en secreto Esa no le importa nada de vos Es más Ahora debe estar disfrutando Y que vos estás llorando ¡Va, diga, vale, cortala! No, 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 Lu No paro de meter la pata con Kilito La pata, el codo, el alma Hasta los cuchuflos estás metida con el cocinero Nada que ver, nada que ver ¿Ah, sí? ¿Nada que ver? ¿Nada que ver? ¿Y entonces cómo puede ser que te pongas así? ¿Que cada vez que lo ves con alguien Armas una película sin esa ficción en tu cabeza? ¿Cómo te vas a poner así porque lo viste con la demonia? Y bueno, qué sé yo, los vi tan cerca que se me pegaron los fideos a la tapa Además puede ser porque Kili está con una chica distinta cada día ¿Eso es? ¿Por qué no te puede tener a vos? Ni me va a tener porque yo no soy una de sus primetas Es más, no quiero tener ningún parentesco con ese hombre Bueno, está bien, si vos lo decís Sí, lo digo, lo redigo y lo recontraredigo Se lo dije bastante claro a él Igual que le va a importar, ¿no? Se está tratando de recuperar el tiempo perdido con Connie la rubia angelada hermosa Por favor, amiga Además hasta la puso a dar clases de computación en el hogar, es un mamerto Pero mira cómo te ponés, te estás toda brotada de celos poro por poro Estás celosa de Connie, de Julita, ahora te falta estar celosa de Teresita ¿Ah, qué? ¿Qué pasa ahora con Teresita? Ay, no te podés poner así, ¿te das cuenta cómo estás? Estás hasta el tuétano con él No, 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 definitivamente ningún tuétano No estoy hasta ningún lugar Aunque te juro, Lu, si pudiera abrazarlo me quedaría vivir ahí ¡Ah! Lo dijiste, lo admitiste ¿Qué? Sí, mira cómo estás ¿Lo dijo, lo dijo, no lo dijo? Sí, lo dije, lo dije No dije nada, se me habrá escapado Y vos no podés volver a repetirlo Salva bien la puerta, Chivo Norteño Sí, ya, ahí voy Ahí está ¿Qué pasó? ¿Tuvieron un accidente? Ojalá, ¿quién? No sabe lo que le ha pasado ni a Julita Estaba poseída Me arrastró el cuero y me dio vuelta por costar los... ¡Date la boca, bisonte con halitosis! La señorita Julita tuvo un pequeño percance nervioso Pero ya le dieron un sedante Sí, para mañarla, don Kili, no sabe Estaba como yegua, así desbocada Eh, bien, bien ¿Quiere que lo ayude, señor? ¡Déle, ayúdenme! ¡Usted prepare un té bien fuerte, vamos! ¡Mis sábanas de algodón egipcio, burra! Ahí está Sí, sí, sí Ay, Lucas Sí Tenemos una cuentita pendiente nosotras ¿Nosotras? ¿Eh? No, no ¿Se puede saber qué está pasando acá? ¡Sí! Señorita Lucía ¡Qué gusto verla! Saludá, Matiúr, dale, Chirola Sí, Julita no la puede saludar Porque, bueno, tuvo un pequeño percance nervioso Le dieron una copita, una pastillita Le dieron un relajante muscular Y ya, bueno, pero empezó a poner bien Saludá, Chirola Quiero a mi cocinero ¡Cocinero! ¡Nunca! No grites, Julia Estoy acá, estoy acá ¿Me trae un té? ¿Cómo no? Pobrecita, pobrecita Se puso así cuando se enteró lo de la donación de la sábana, ¿sabe? Por favor, agradezcale a la señorita Garcés ¡Tanta amabilidad! ¿Qué pasa, Miki, que no podés escribir? ¿Seguís mal por lo de Agus? Por lo de Agus Por todo, no por todo Mirá Ella estuvo pésimo, pero Pero vos te malaste mal con mi hermano Y... Ni él nunca te dio ni la hora No te lo digo por mala onda, pero... Pero no te hagas tantas películas Mirá lo que te pasó por eso Perdiste a tu mejor amiga Uno se portó como una amiga ¿Y desde cuándo defendés a esa traidora? ¿Pero qué te agarró, querida, el ataque consejero? Sí Y para vos también tengo un consejo Tené mucho cuidado con lo que haces y decís Porque si seguís así Te vas a quedar más sola con un hongo, ¿entendiste? ¿Pero a quién te crees que sos, querida? ¿La madre Teresa? Ay, ¿ustedes la conocieron? Es mi ídola Acá tenés a tu vida y la inversión argentina Ustedes son mis ídolas enanas No cambien nunca y recen mucho Si siguen siendo tan buenas como hasta ahora, ¿sí? Como a Lili Y como a la madre Teresa ¿Pero por qué no prenden unas velas acá dentro y hacen un sermón? No entendés nada, flaca Y ojalá que nunca te pase Que empieces a valorar las cosas cuando ya no las tengas Ah, bueno ¿Por qué no me dijiste que salías? Estaba preocupado por vos, Bárbara Mateo me dice que te fuiste de golpe ¿Qué pasa? Nada, es que de golpe me empecé a sentir mal Me empezó a faltar el aire No sé si me habrá bajado la presión Ahora estoy... ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Estoy muy bien Estoy como... Renovada Sí, ya veo Ven ¿Pasó algo? No, ¿a vos? Pero no, no ¿A mí no qué me va a pasar? Yo te estoy preguntando a vos, Barbie ¿Qué pasó? Nada, nada En especial Al contrario Te va a parecer un poco tonto Pero me di cuenta De los afortunados que somos Tener la empresa nuevamente Fuera de peligro De los afortunados que somos de tenernos Que sigamos juntos Y que Mateo y Magalí parece que se están entendiendo nuevamente Muy bien ¿Te aseguras que te sentís bien, Barona? Estoy segurísima Hacía tanto tiempo que no me sentí así Es más ¿Por qué no salimos a dar una vuelta que la tarde está increíble? ¿Perdón? ¿A dónde? ¿Salir un poco? Vichy, la vida no es solo trabajar, hay vida ¿Qué pasa? Estás muy tenso, mi amor Vamos Sacame eso de ahí que me vas a quemar Entonces decime, ¿dónde están los huesos? ¿Qué huesos? Yo no sé de qué me hagan No, pero no me mientas Irí los pozos en el jardín, decímelo Yo te dije que no encontré ninguno Entonces encontraste el tesoro de la vieja No le digas vieja a la tía Rupertina Yo sé que en algo andaste, Arita Y hasta que no me lo digas Te vas a quedar acá encerradita No, no, no No, no, no ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué mamar y qué nada? Te quedás acá encerrada Y a oscuras, pobrecita Hasta que no quieras compartir las cosas con tu hermanito ¡Chao! ¡No, no, no, no! ¡Marcel, no! ¡Marcel, no, no! ¡Cerrada, no, no! ¡No te des cuenta, querida! ¡No te des cuenta! No, hijo, nada Te lo juro Ya sé Y por eso vine a felicitarte Matuviste nuestro secreto Y eso está muy bien Gracias Pero ¿sabes una cosa, querida? Yo todavía no tengo mis huesitos armados Y para mañana los quiero listos O si no, tu casa quedará hecha puré ¡Chao, tía Rita! ¡Tía Rita de mona, Cháctil! ¡Estás en el horno! Vos sabés que yo por vos daría cualquier cosa, enana Y yo por vos Te quiero mucho Por más que seas una rosa, mando y buscá roña Basta, no tengo que pensar más en eso Yo voy a formar una familia con mi papá y Y voy a ser feliz Como Como cualquier otra chica ¿Qué te pasa, Paulina? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi amor? Puedo mal, Lili Ay, no, mi chiquitita, ¿qué tenés? ¿Qué tenés, mi vida? ¡No! ¡Tía Ruportina, por favor! ¡Te lo pido más tiempo! ¡No destruyas mi casa! ¡No! ¡No! ¡Me aplastó una piedra! ¡No! ¡Tierrita tiene fiebre! ¡No, vos, tía Ruportina! ¡Por favor, dame mucho tiempo! ¡No, yo soy Teresita! ¡Yo soy la Teresita! Ay, pero... ¿Qué te pasa, Tierrita? ¿Por qué te mueve así? Tiene fiebre, venga Venga, que la Teresita te va a ayudar Vamos, sácale pañuelo Mejor, Tierrita ¿Y, mi amor? ¿Estás mejor? Sí, gracias ¿Me querés decir qué te pasa? ¿Nunca te pasó que... Que querés dos cosas distintas Pero... Juntas a las dos Nunca las vas a poder tener? ¿Vos decís Como vivir en dos mundos diferentes a la vez Y no poder elegir ninguno? Sí, como... Como si tuvieras... Dos caballos adentro que tiran cada uno para su lado ¿Qué hacés cuando te pasa eso? Bueno, cuando te pasa eso Te subís a alguno de los dos caballos Y le das para adelante Pase lo que pase ¿Y si me equivoco? Bueno, si te equivocás Agarrás las riendas Das la media vuelta Y listo Siempre hay tiempo, mi amor Para elegir el camino verdadero ¿Me querés decir qué pasa con esos caballos? No, pero... Pero gracias Me hizo muy bien hablar con vos A mí también Está bien Te prometo que no te digo nada más de algo, ¿sí? Gracias Pero vos Prometeme que vas a escribir con lujo Y detalles la parada que te hizo esta guacha, ¿eh? ¿Eh? ¿Y? ¿Cómo andan las brujitas del hogar? ¿Ya dejaron sus escobas en la cocina? ¿Qué te pasa, tarado? ¿A ustedes dos qué les pasa? Como no saben ser felices Le quieren arruinar la vida a los demás No, todo no, no es así ¿Entonces cómo es? Explícamelo porque no entiendo Linda, mejor amiga se fue a buscar a usted En vez de entenderla y escucharla La tratás como si fuera tu perón amiga ¿Pero quién te cree que sos, querido? ¿El rey de los winners? ¿El que las quieres todas para él? Primero a mí Que después a Uzi Oye, si pensás agregarte en la lista Olvídate Porque no pienso salir con una tarada como vos Mira, agrega a mí tampoco Me gustan los consejeros como vos, ¿eh? Vale, vale, Cortana No vale la pena que sigas discutiendo No, no No vale la pena estar saliendo ustedes dos Y espero no encontrármelas Porque no las quiero ver ni en figuritas Me odio a Tabano ¿Viste? Hasta eso logró tu mejor amiga Que este imbécil nos trate mal Como si nosotros tuviéramos la culpa de todo, ¿no? ¿Kile? ¿Dónde está Lucas? Acá le traje el tecito, señora No, no, yo se lo doy, yo se lo doy Señora, el tecito Usted corras en el medio, mamarracha roba cocina ¡Ah! ¡Mi taza! Ay, por seguida Usted y yo tenemos un temita pendiente ¿Qué temita pendiente tiene entre ustedes? Nos habrá quedado con algún vuelto, ¿no? No, señora ¡Sí! ¡Devuélvame lo que me den! No, 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 no Déjamela a mí, Kile, déjamela a mí Sí, sí, sí Estás hipnotizada Eso Un, dos, tres ¿Ves, Susana? Te pica todo el cuerpo Que te pica, que te pica, que te pica Eso Un, dos, tres Quilito, no te debe nada Uno, dos, tres Estás dormida Pero es por un rato nada más Voy a buscarle para limpiar la cama ¡Mia, Julita! ¡Don Perro! ¡Cállate la boca, carpincho mal formado! ¿No ves que Julita no se siente bien? Es que tampoco la terita se está sintiendo bien Está volando de fiebre, don Perro ¡Mondie! ¡Otra más! ¡Agárrela, Kili! ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Tus brazos los conozco Estoy en el paraíso Ay, don Sansón ¡Otra vez, mía, Julita! ¡Al borde del barrancón! Brazos, quiero brazos ¡Deme brazos! No saben cómo quedó la demonia chica ¡Y chaboco del miedo! ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve, Julepín, eh? ¿Quién es ese Julepín? ¿No creo que el nabo ese? ¡Ah! Dice que esto hay que festejarlo Con... ¡Super Michigan Chimpo! ¡Y bueno! ¡Seregurda! ¡Seregurda! ¿Qué me dejan? Estamos haciéndole una bromita a la tirita de moco Ojo que las bromitas están buenas pero no se salven Que no se pasen de la raya Pero quedate tranquila, Pau, está todo bajo control ¿O no, chico? ¿Y vos qué hacés acá? ¿También te mandaron tu espía a tus amiguitas las brujas? Vamos Vamos Sí, sí Dale, ¿por qué te quedás callada? ¿Estás masticando bronca? Dale, lárgala Mirá, no me vine a pelear con vos ni tampoco te tengo bronca Solamente prefiero acordarme de las cosas buenas que pasamos juntos No de las peleas estúpidas que no nos sirven para nada No me suelte, Lucas, no me suelte No, no, la tengo bien agarrada, Julia, la tengo bien agarrada Ahí está, ahí está, tranquila ¿En qué estábamos nosotros? Eh, que usted se... Sí, que usted se tenía que ir a su casa, ¿se acuerda? No, 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 antes, antes estábamos en la comisarca No, sí, sí, pero no ¡Lista! ¿Qué pasa que... ¡Lista! ¡No le corresponde! Es que la enfríe un poco, no, dile No ve que así la desacorralamos de un boltono, che ¡Lucas! Ni Lucas, ni Lucas, ni a Julita Se me va al escritorio, ¿entendió? A de parte en cualquier momento me ha venido un perro ¿A quién estás amenazando, bola de lomo apestoso? Ah, sí que soy bola de lomo apestoso ¿Quiere que la ahogue otra vez como rata en el maizaina, Julita? ¿Eh? De manera... ¿Y? ¿Cómo va el candombe con la demonia? ¿Cómo va? No lo puedo creer lo que me está pasando, te juro, no doy más, Lili, ¿no? Te juro que recién me salvé por un pelito Decí que Teresita la encerró en el escritorio, pero no, no... Ay, yo tampoco, están todas mis chicas en plena crisis adolescentera amorosa Hasta Paula me parece que está enganchada con alguien y no le va muy bien Pobre mis rositas, todas con penas de amor Bueno, los capos no están mucho mejor, te digo, ¿eh? Entre tábano y julepe no hacemos uno Ahora, justo nosotros dos tenemos que ser de consejeros sentimentales Nosotros dos que no podemos con nuestras propias vidas Y bueno, es lo que nos tocó Para los chicos somos un papá y una mamá y bueno, nos tenemos que hacer cargo de eso ¿Te diste cuenta de una cosa? Hola Por más que quieras, ¿no nos podemos separar? Y a mí no me parece una casualidad, sino una señal del destino Eh... no entiendo lo que me querés decir Yo creo que vos entendés todo ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer los tontos, Lili Garcés? Si los dos sabemos lo que nos pasa Lo que pasa es que Lili... Shh, no quiero que digas nada Quiero que te dejes llevar Lili linda